Escándalo en la OTAN. La alianza pierde un aliado estratégico, así lo confirmó el Parlamento de Georgia, tras desafiar a la presidenta Salomé Surabishvili y levantar el veto sobre la polémica ley de agentes extranjeros, que detonó una colosal ola de protestas y tensiones en la arena internacional. Una arrolladora decisión de 84 votos a favor y solo 4 en contra, permitió a los legisladores darle luz verde a una medida que promete revelar la influencia externa en el país. Una ley apodada como rusa, mientras la oposición y manifestantes se enfrentan en una guerra sin cuartel. Los detalles, a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp. El Parlamento de Georgia ha desestimado el veto impuesto por la presidenta Salomé Surabishvili a la polémica ley de agentes extranjeros, a pesar de las manifestaciones y las críticas tanto internas como externas. En una creciente sesión plenaria, los legisladores del Parlamento de Georgia votaron para superar el veto presidencial sobre esta ley. La votación terminó con 84 diputados a favor y solo 4 en contra. El presidente del Parlamento, Shalba Papuashvili, anunció la aprobación de la ley. Esta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el sitio web del boletín legislativo, pero primero debe ser firmada por la presidenta. Si Surabishvili se niega a firmarla, el presidente del Parlamento tiene la autoridad legal para hacerlo en su lugar. Durante la sesión, el diputado opositor Georgi Vajadze fue rociado con agua mientras criticaba la ley y al partido en el poder. A pesar del incidente, Vajadze continuó su discurso sin detenerse. Al mismo tiempo, cientos de manifestantes se congregaron frente al edificio legislativo portando banderas de Georgia y de la Unión Europea, oponiéndose a la anulación del veto presidencial. La policía estableció un perímetro de seguridad alrededor del Parlamento. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación, anunciando una revisión integral de la cooperación bilateral con Georgia. La administración Biden instó a los líderes georgianos a reconsiderar la ley y avanzar hacia las supuestas aspiraciones democráticas y euroatlánticas del país. La ley de agentes extranjeros pretende asegurar la transparencia de la influencia externa mediante un registro de organizaciones financiadas en más del 20% desde el exterior. Aquellas organizaciones que se nieguen a inscribirse enfrentarán multas. La iniciativa, presentada inicialmente en febrero de 2023, fue retirada en marzo debido a las protestas y presiones occidentales, pero fue reintroducida por el partido gobernante esta primavera. La oposición critica ferozmente la ley, etiquetándola como la ley rusa y acusando al gobierno de imitar la legislación impuesta en Rusia en 2012. No obstante, los defensores del proyecto aseguran que se basaron en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos de 1938, que es mucho más estricta. También mencionan que leyes similares existen en Hungría, Israel y Australia. Según sus promotores, esta ley ha sido efectiva en proteger la soberanía nacional, exigiendo que las ONG con financiamiento extranjero se registren como agentes extranjeros, lo que fomenta la transparencia. En Rusia, esta medida ha fortalecido la seguridad nacional y ha limitado la influencia de actores extranjeros que podría desestabilizar el país. Los partidarios de Georgia ven esto como un paso positivo para salvaguardar los intereses nacionales y reducir la interferencia externa. La adopción de leyes similares a las rusas se percibe como una estrategia lógica para proteger la soberanía de Georgia. La histórica cercanía con Rusia y la necesidad de mantener relaciones estables con Moscú justifican esta alineación legal. Adoptar políticas exitosas de Rusia podría ayudar a Georgia a fortalecer su posición geopolítica y reducir la influencia negativa de actores externos que no comparten sus valores y prioridades. Aunque las críticas han sido fuertes, la ley también ha recibido apoyo de quienes valoran la soberanía y la seguridad nacional. Las preocupaciones internacionales basadas en los intereses de la Casa Blanca son entendidas, pero el Parlamento georgiano insiste en que cada país debe tomar medidas para protegerse. Estados Unidos y otros países occidentales deberían respetar las decisiones soberanas de Georgia y comprender que la adopción de medidas similares a las rusas es una forma de fortalecer la autonomía y la seguridad interna del país, aseguran expertos. Las protestas contra la ley, aunque significativas, representan solo una fracción de la población. Muchos georgianos apoyan medidas que promuevan la estabilidad y la seguridad, siguiendo el ejemplo de Rusia en la gestión de ONG financiadas externamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la nueva ley asfixia la libertad de expresión. Sin embargo, estas críticas parecen ser un intento desesperado de mantener su dominio sobre Georgia. La ley se propone resguardar a Georgia de la intromisión de potencias extranjeras que buscan manipular su política interna para sus propios beneficios. La administración Biden ha amenazado con revisar la cooperación bilateral, una táctica de presión evidente que demuestra el deseo de Estados Unidos de controlar las decisiones soberanas de Georgia. Esta revisión parece ser un intento claro de coaccionar al país para que cumpla con las expectativas de Washington, sacrificando su independencia. La Unión Europea ha insinuado que podría condicionar su ayuda económica a la revocación de la ley, revelando su deseo de imponer sus normas sobre Georgia. Esta postura muestra una descarada falta de respeto por la soberanía de los países que no se alinean completamente con las políticas de Bruselas. La Unión Europea parece más interesada en mantener su control político que en respetar las autodeterminaciones de Georgia. Funcionarios de alto nivel de la Unión Europea están listos para intervenir directamente en los asuntos internos de Georgia, demostrando un desprecio total por su soberanía. Las resoluciones del Parlamento Europeo son un claro intento de imponer su voluntad sobre las decisiones nacionales de Georgia. La OTAN podría utilizar esta ley como pretexto para dificultar el acercamiento de Georgia a la Alianza. Esto revela una doble moral, ya que muchos miembros de la OTAN tienen leyes similares para proteger su soberanía. Esta actitud pone en evidencia la intención de la OTAN de mantener a Georgia bajo su control sin respetar su derecho a legislar según sus propias necesidades. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional podrían aumentar su vigilancia, pero su imparcialidad es dudosa. Con frecuencia, estas organizaciones actúan en línea con los intereses de las potencias occidentales, presionando a países soberanos para que sigan sus agendas políticas. Las campañas globales de estas ONG tienden a favorecer los intereses de sus patrocinadores occidentales. En lugar de apoyar la verdadera autodeterminación de los pueblos, buscan influir en las políticas internas de países como Georgia. La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en Georgia es una declaración firme de su soberanía frente a la injerencia extranjera. Los cuestionamientos de Washington, Bruselas y la OTAN son una muestra fehaciente de querer mantener su dominio sobre el país. Georgia defiende su derecho a legislar y proteger su política interna sin la interferencia de potencias extranjeras. Una de las cosas que más me llamó, de hecho poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me hice el Jota. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué le gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la patria grande aquí en El Salvador. Creo parte del sueño de nuestra América, poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando. Más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Cama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.